Las caras lindas de mi gente le da Sobre el amante de la poesía Quieren su ritmo, tienen melodía Las caras lindas de mi gente le da Las caras lindas de roca Las caras lindas de mi gente le da Quieren, 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 quieren enseñando Nuestra melodía que vivo en el que de belleza Y también tienen poesía de la llenita Las caras lindas de mi gente le da Las caras lindas de mi gente le da Sobre el amante de la poesía Quieren su ritmo, tienen melodía Las caras lindas de mi gente le da Las caras lindas de mi gente le da Las caras lindas de roca Las caras lindas de mi gente le da Quieren, 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 quieren Te llanto, cuya melodía que vivo en el que de belleza Y también tienen poesía de la llenita ¡Suscríbete al canal!